Bueno, gracias, estaba dándote las gracias por atendernos y por superar pues estas dificultades. Vamos a tener que hacerlo con más frecuencia, José Antonio, para que el sistema esté engrasado y no haya que pasar por estos desajustes. La última vez que conversamos ya hace año y medio, a pesar de que hemos reproducido algunas de tus entrevistas, por ejemplo, la entrevista que tuviste con nuestra querida Maru Quintero, la compartimos acá un par de veces en más 100.7 FM. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el panorama? Bien, estoy bien, estoy completamente vacunado, veo el panorama optimista, a pesar de la situación económica en muchos países, a pesar de la crisis de vacunas en muchos países, yo me siento optimista de que vamos saliendo poco a poco de esta crisis. Bueno, qué chévere. ¿Cómo se determina el punto que permite tomar decisiones para poder invitar a la población a soltar alguna de las restricciones? Es decir, cuando determinan que ya puedes utilizar la mascarilla solamente en lugares cerrados. O sea, ¿qué permite llevar a ustedes, los médicos, a los científicos que están trabajando en esto? Hay un porcentaje, hay una guía, ¿qué es lo que los lleva a determinar que los riesgos? Bueno, aparte de que evidentemente las estadísticas de casos mortales y de casos contagiados, pero ¿qué los lleva a eso? Bueno, la data. Esencialmente la ciencia se mueve a través de los datos, y los datos más recientes demuestran que la vacuna ha terminado siendo las vacunas, porque no es una sola, pero las tres que se están utilizando en Estados Unidos han demostrado ser mucho más eficaces de lo que se pensaba. En los estudios clínicos se hablaba de 90, 95 por ciento. Mira, el porcentaje ha sido casi tan alto o más alto que lo que se esperaba. Y simultáneamente, las vacunas, ya más de 150 millones de dosis administradas, han mostrado también ser bastante seguras. Es decir, el número de personas que han desarrollado complicaciones severas, efectos adversos severos, ha sido mínimo comparado con los millones de personas vacunadas. Y los estudios ya de este primer semestre que vamos a tener ahora en julio, de cómo va evolucionando la gente vacunada, se ha demostrado que la gente vacunada no se enferma gravemente y no se muere de COVID. Es importante entender esto. Fíjense que digo no se muere de COVID. Una persona vacunada puede entrar a un hospital por otra razón y morir. Y no pueden decir, bueno, es que estaba vacunado y se murió. Bueno, sí, pero no se murió de COVID, se murió de otras razones. Pero es importante entender eso. El número de casos nuevos es muy importante también porque eso revela la tasa de contagio en una localidad. Y luego el número de hospitalizaciones y de muertos que refleja la severidad del proceso en caso de que haya una nueva variante viral que sea más letal que la que ya tenemos. Hasta ahora, las vacunas han mostrado ser tan efectivas en las nuevas variantes como en la original procedente de China del año pasado. José Antonio, yo quisiera que con toda la paciencia del mundo tú vuelvas a repetir el por qué esta vacuna que se había dicho inicialmente, bueno, que la vamos a tener dentro de año y medio, dentro de dos años y pasaron cinco o seis meses y apareció la vacuna. Entonces, los enemigos de la vacuna, entre otras cosas, han utilizado ese periodo breve de producir, de obtener ya la vacuna en el mercado como una excusa para generar suspicacia, para generar esa reticencia de algunas personas. Yo lo sé porque te he escuchado un par de veces, pero quisiera que nuevamente la audiencia nuestra y aquellos que no lo saben entiendan el por qué en esta oportunidad esta vacuna se produjo con cierta rapidez. Sí, con cierta rapidez, no, con mucha rapidez. Y la razón es la siguiente. Primero, las vacunas tienden a no desarrollarse en medio de una pandemia porque faltan recursos, porque no es tan fácil y porque sencillamente no es el ambiente normal en que se desarrollan las nuevas medicinas y las vacunas en particular. Entonces, eso es importante entenderlo. Y el proceso de una vacunación es largo porque requiere una serie de pruebas que se realizan una después de otra. En otras palabras, se pasa por una prueba, se toman los resultados, se presenta la data a las autoridades, se viene con la segunda prueba y así se va en forma secuencial, en forma seriada. Paso uno, paso dos, paso tres, así. Ese proceso normalmente puede tomar cinco a diez años, o sea, un proceso lento, asumiendo que todo vaya correctamente. Estas vacunas se desarrollaron rápidamente, pero el proceso básico de las tecnologías que se usaron, en particular la de Moderna, que es mRNA, y la de Pfizer, que es mRNA, pero de diferentes formas de procesamiento, venían desde el 2003 siendo desarrolladas. O sea, que eso no fue algo que inventaron en febrero del año pasado, sino que la tecnología, los fundamentos de cómo desarrollar esa vacuna ya se conocían desde hace más de una década y media. Eso es importante entenderlo. Lo segundo es que inmediatamente que el virus se identificó, ahora tenemos los recursos que muchos años antes no teníamos para identificar el genoma del virus e inmediatamente cortar el pedacito que pensamos puede desatar la respuesta inmunológica e insertarla dentro del vehículo de vacuna que ya teníamos conocido desde antes. O sea que ya con los fundamentos tecnológicos y los avances de cortar el genoma viral y utilizarlo parcialmente para producir una respuesta inmune, ya llevábamos una ventaja enorme. Tercero, los procesos con la inyección de capital de los grandes países más desarrollados que metieron billones de dólares en comprar vacunas que no se habían hecho y no se sabía si iban a funcionar. Pero el dinero hace posible muchas cosas y en este caso lo que hizo posible fue el desarrollo en paralelo de muchos de estos procesos. Es decir, que mientras antes había que hacer el 1, 2, 3, 4, 5, aquí se hicieron el 1 y el 3 simultáneamente y el 4 y el 6 estaban simultáneamente. En otras palabras, mientras por un lado estaban desarrollando la vacuna, por otro lado estaban desarrollando las capacidades industriales para producir millones de ellas. Todo esto aconteció en un año en que ha habido una extraordinaria colaboración mundial científica. Acuérdate que todas estas compañías son competidoras. Estas son compañías donde una compite por los recursos humanos y técnicos de la otra. En este caso, como la necesidad era tremenda porque había una pandemia mundial que estaba matando millones de personas y de las cuales les recuerdo a aquellos que dicen bueno, pero no fue tan severa como pensaron. Bueno, pero es que eso no lo sabíamos en febrero del año pasado. O sea, hay que ser cautelosos. Cuando dijimos originalmente las vacunas pueden tomar dos o tres años, no lo dijimos por tratar de alarmar a la gente, sino por darle una expectativa razonable ante la eventualidad de que no estuviera lista dentro de un año. Entonces, los que sabían de eso sabían que podía estar lista. Lo que no sabían es si iba a funcionar. No se supo si las vacunas iban a funcionar en el segundo y en el tercer trimestre, en el tercer y en el cuarto trimestre del año pasado. Fue cuando se presentó la data y sorpresa, si funcionan y si son seguras, pero eso no se sabía antes. Entonces yo le pido a la gente que juzga este proceso y que dicen bueno, esas exageraciones que nos pusieron a limpiar todo con cloro y nadie podía salir de las casas. Bueno, eso lo sabemos ahora, que a lo mejor alguna de estas decisiones fueron quizás a lo mejor muy aceleradas o muy agresivas. Pero es que tienen que entender y ponerse en el miedo que tenían en febrero y en marzo del año pasado cuando veían ese cerro de cadáveres en Europa o en Asia. Entonces es importante entender eso, que al principio la alarma general fue porque no sabíamos el enemigo con el que estábamos combatiendo, no sabíamos qué tan severo era y no sabíamos si la vacuna iba a funcionar. Todo aparentemente funcionó bien, aparentemente no. Ya tenemos evidencia que funcionó bien y aquí tenemos entonces los resultados de un país que está saliendo. Aquí salieron tres tipos de países efectivamente, exitosamente de esta pandemia. Los que tuvieron la disciplina de obedecer a las autoridades sanitarias, guardar su cuarentena y dejarse de tontería y usar su máscara. Los que efectivamente racionalizaron, impusieron el orden de las máscaras. Y tercero, los que lograron precomprar las vacunas en grado suficiente y organizar procesos de vacunación masiva, porque una cosa es producir la vacuna y otra es vacunar 25 o 30 millones de personas. Eso no es nada fácil. De hecho, cuando comenzamos este año, la administración anterior produjo los recursos para las vacunas, pero no tenía planes de vacunación. O sea, todos estos planes se han hecho en los últimos cuatro meses. O sea que eso lo que nos demuestra es que los gobiernos que han manejado esto van a salir más temprano de la crisis y aquellos gobiernos que no tuvieron esa visión o ese control sobre su población o tuvieron poblaciones caóticas que no obedecían el distanciamiento social y el uso de las máscaras, pues mira las consecuencias, mira lo que pasó en India. Por ejemplo, un rebote después que ellos pensaban que habían salido libres de la crisis masiva, pues volvieron a rebotar y en peores condiciones. Entonces es importante entender eso de que hay que aceptar las decisiones de la ciencia que están basadas en datos. Esto no es nada más opinión, estos son datos que demuestran algo y una vez que se demuestran, pues se dice con confianza a la población, deben hacer esto, no deben hacer aquello. A mí me parece excelente que tú señales eso, porque fue preferible que se dijera la vacuna la vamos a tener en dos años y se tuvo antes y no que se dijera la vacuna la vamos a tener en diez meses y pasarán tres años para tener la vacuna, ¿verdad? Y después, por otro lado, también, bueno, yo he hecho, digamos, una especie de parodia con el tema de la base, ese fundamento que se desarrolló desde el 2003, que yo digo, mira, háganse la cuenta de que aquí hay un chef y este chef prepara una salsa base y la tiene allí. Y él no sabe qué le van a pedir en el restaurante en la noche o el fin de semana y entonces viene uno y le pide langosta tal cosa. Bueno, él agarra esa base y le agrega un poco de marinara y qué sé yo y va para la langosta. Pero a lo mejor le piden, bueno, espagueti carbonara y agarra también esa base y entonces le echa queso y qué sé yo y prepara su salsa para la carbonara, pues. La analogía es perfecta, eso es exactamente así. Él no empezó de cero a ver si le metía tomate o a ver cómo hacía. La salsa estaba lista, ya se había probado. Lo que faltaba era el ingrediente fundamental y el ingrediente fundamental fue el genoma viral que se conoció en febrero del año 2020. Ok, mira, son 15 minutos después de la hora y tengo una pregunta también bien importante y bien interesante. Es cuánto tiempo se estima que dura la inmunidad. Es decir, tú te vacunaste, yo me vacuné. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos, qué se sabe cuándo nos tocaría volvernos a vacunar? Y de una vez te voy a hacer la pregunta subsiguiente, que es, por ejemplo, en mi caso que me puse la Pfizer, cuando me toque el llamado refuerzo, ¿tiene que ser otra vez también de dos dosis o puede que sea una sola? ¿Sabes algo? La primera respuesta es, solo el tiempo lo dirá. Podemos hacer cualquier tipo de conjeturas, pero habrá que esperar a finales de este año, explorar la sangre de los pacientes vacunados, ver cómo está su título de anticuerpos, de inmunoglobulinas, ver si todavía tienen una inmunidad importante circulando en su sangre, para entonces decir con certeza si la vacuna todavía sigue siendo efectiva o no la vacuna necesita un refuerzo. También habrá que probar si el refuerzo tiene que ser de la misma vacuna o podría ser la aplicación de otra vacuna. Y también puede ser que si para ese entonces hay una nueva variante en la comunidad que muestre unas características inmunogénicas diferentes al virus anterior, haya que rápidamente hacer otra salsa marinada como la que tú acabas de describir. En otras palabras, retomar la tecnología que ya conocemos con los mismos procesos industriales, con los mismos elementos para producir eso en tres meses. El presidente de Pfizer ha dicho que si surge una nueva variante para que tú veas lo que es trabajar sobre un trabajo ya conocido. Si surgiera mañana una nueva variante viral, en tres meses Pfizer tiene otra vacuna. En tres. Si antes tuvimos nueve, diez meses, ahora en tres meses con el nuevo código del virus, Pfizer puede producir una nueva variante, una nueva vacuna para la nueva variante. Así están desconfiados ellos en esta tecnología que es innovadora, porque nunca antes se habían hecho vacunas de este tipo. Entonces yo por eso me muestro optimista, porque pienso que esto es como en béisbol, cuando tú le coges el golpe al pitcher, pues le bateas. Ya has estado antes del lanzamiento, ya tú conoces por dónde viene la curva, entonces ya le puedes medir y darle un buen batazo. Ahora, antes no conocíamos el pitcher, que el pitcher es el virus, no sabíamos cómo batearle. Claro. Ahora, fíjate, cuando llegue esa etapa de verificar a través de la muestra de sangre cómo están los niveles de inmunidad, entonces hay personas que evidentemente, a pesar de haber estado vacunadas, pueden caer en un contagio. ¿Se sabe si sería fatal o la persona pudiese resistir si es contagiado porque ya le han bajado los niveles de inmunidad? ¿O es prudente hasta que no transcurra el tiempo razonable seguir teniendo un poco de prudencia con la máscara, con el distanciamiento, con el hand sanitizer? ¿O cuando la persona alcance los, qué sé yo, ocho meses de haber sido vacunado, tener un poco de prudencia? Porque yo pienso que no soy como tú, médico o científico, pero pienso que lo que faltaría en este proceso de vacunación es llegar a ese ciclo de determinar cada cuánto tiempo te debes aplicar el refuerzo. Y entonces, claro, sería también, así como se creó la vacuna por primera vez, también va a llegar el momento de que viene el refuerzo por primera vez. Entonces, ¿será cada ocho meses o será cada año o será cada año y medio? Bueno, eso todavía no lo sabemos. Recuerdo una cosa. Esto es un proceso masivo. Son 200 millones de personas. Ahí hay de todo. Ahí hay gente de 90 años, gente de 19 años, hay gente sana, hay gente enferma, hay gente diabética, hay gente reumática, hay gente asmática. En otras palabras, la vacuna es la misma, pero la respuesta a la vacuna es variable. Depende de la capacidad inmunológica del paciente. En el mismo paciente, o sea, en ti o en mí o en cualquiera, nuestra respuesta inmune puede ser mejor en marzo que en agosto. En otras palabras, eso no es una condición estable que uno puede decir, no, 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 ya yo estoy inmunizado y voy a estar así perfecto. No, porque uno tiene niveles de salud variables, como todo el que agarra un resfriado en una etapa del año y en otra etapa del año no agarra el resfriado. No es porque no esté el virus, es porque en ese momento en que agarró el resfriado estaba susceptible a la virosis. Cuando en otro mes ya no estaba igual y el virus estaba en el aire, pero él no, no lo enfermó. Y igual pasa con esto. Entonces generalizar y decir que una persona vacunada no le va a pasar esto sería como asumir que una persona de 90 años tiene el mismo nivel de salud de una persona de 60 o de una de 20. y no es así. Entonces es importante entenderlo. Todo el que esté vacunado toma unos 15 a 20 días hasta que esa inmunidad es sólida y estable. Todo hace pensar que las personas... Perdimos, perdimos la conexión. ¿No escuchas? ¿No escuchas? No sé si me estás copiando. Ok. Me escucha ahora, ahora volvió. Ya como que si te veo. Bueno, te decía entonces que la inmunidad es variable y que todo hace pensar que el refuerzo solamente va a ser necesario una vez para reforzar la inmunidad anterior ya adquirida. Donde podrás necesitar una doble dosis serán aquellos casos en que tú sea un nuevo virus y haya que revacunar a la población para el nuevo virus. Y cuando dices una doble dosis, ¿te refiere como el caso de ahora de Pfizer o de Moderna o como, digamos, doble dosis de que tendrías que hacerlo a los ocho meses y después ocho meses otra vez? O sea... Es que también ahí entra otro factor. ¿Cuál es la prevalencia del virus en la comunidad? Si tú estás en un pueblo en Alaska donde no ha habido un caso de COVID en los últimos seis meses, tú no necesitarías técnicamente el reforzamiento porque tú vives en una comunidad donde no está el virus. Por la misma razón que ya dejó la gente de vacunarse contra el polio. ¿Por qué? Porque ya no hay polio. Entonces, hace muchos años que muchas vacunas no se utilizan. La vacuna de la viruela no se utiliza. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay viruela ya en el mundo. Entonces, por cierto, si la vacuna del polio todavía se utiliza, pero me refiero a que ya no hay riesgo. Hace años no se notifica un caso nuevo de polio. O sea, que el riesgo de no vacunarse no es tan alto como en la época en que el polio era una enfermedad importante. Sí. Ahora, fíjate. Hay una cuestión que es bien importante. ¿Por qué Pfizer y Moderna tienen doble dosis? Así que te aplican la primera dosis y después a los 28 días o 30 días la segunda dosis. ¿Y por qué la de Johnson & Johnson es uno solo? Pues la tecnología que se utiliza, la de Oxford, por cierto, la de Oxford, AstraZeneca, que no la hay en los Estados Unidos, pero sí se está usando a nivel mundial y en Europa es de doble dosis también. Depende de la tecnología. Moderna y Pfizer usan la tecnología del RNA mensajero. Eso es una forma de hacer vacunas. La de Johnson & Johnson usa una que es de DNA. El código genético es totalmente diferente y ellos establecieron por sus pruebas de laboratorio que solo se necesitaba una sola dosis. En el caso de Moderna y de Pfizer, ellos en las pruebas de laboratorio se dieron cuenta de que con una segunda dosis se alcanzaba una mayor capacidad inmune y por eso usan, recomiendan la doble dosis. La persona que solamente se pone una dosis le funciona, tiene una cierta inmunidad, pero no tanto como si tuviera las dos dosis. Ahora la pregunta obligada es ¿qué pasó con ese caso? Creo que entiendo que fue en Europa. No me acuerdo exactamente el sitio donde aparecieron estas seis mujeres con una situación, una sintomatología luego de haberse inyectado la vacuna de Johnson & Johnson que produjo pues una suspensión de hecho también acá en los Estados Unidos y que creo que se está manejando bastante bien porque nosotros en Casa de Venezuela en conjunto con la Phil Baptist Church hicimos una jornada este fin de semana y bueno, apareció pero muchísima gente que rebasó las expectativas nuestras de personas que se querían vacunar y muchísima gente pero bastante pedía porque teníamos las tres y entonces al usuario le decíamos ¿cuál quieres? y sorprendentemente pues parece que el miedo a la de Johnson desapareció porque muchísima gente estaba pidiendo que quería vacunarse con la de Johnson ¿me escuchaste? Sí volví a escucharte es que se interrumpió un poquito mira el protocolo de administración de vacunas incluye un proceso automático que cuando se producen lo que se llama efectos adversos severos y en este caso fueron en poco tiempo seis mujeres que tuvieron casos de trombosis de seno venoso cerebrales eso obligó de inmediato a la paralización del proceso de vacunación hasta que se averiguara si las vacunas fueron las causantes de esto y al principio pues se dio un compás de espera de una semana o dos creo que fueron para establecer esto y luego se liberó el uso de la vacuna de nuevo bajo la premisa de que los beneficios de la vacuna superaban muchísimo el riesgo de trombosis en la población general que por cierto era escasa era mucho menos de una persona en un millón de personas y sin embargo aún así asumiendo ese riesgo fíjate la vacuna de Johnson & Johnson se está administrando a nivel nacional masivamente y no ha habido hasta donde yo sé nuevos casos de mujeres o de personas afectadas por este problema o sea que si el problema era la vacuna ciertamente la población no se está comportando con nuevos casos porque si no ya hubiéramos de nuevo paralizado la administración de la vacuna de Johnson & Johnson así que hoy por hoy la vacuna se considera la única vacuna de una dosis aquí en los Estados Unidos segura de administrar y con una efectividad tan alta como las otras dos eso es importante entonces hacerlo por otro lado te decía lo de la data y los anticuerpos pero quizás una de las más importantes formas de saber si necesitaras si necesitaras si necesitaras aplicar una nueva vacuna o una nueva dosis de vacuna va a ser si empezara a subir el número de pacientes hospitalizados graves que se han sido vacunados si tuviéramos una estadística donde empezara a llegar a gente a los hospitales masivamente enfermos de COVID habiendo sido vacunados apropiadamente podríamos pensar entonces que estamos confrontando o una nueva cepa o que ya las vacunas han perdido su efectividad ok mira José Antonio tenemos que hacer una breve pausa pero al regreso quiero que nos expliques un poco por ejemplo sobre cómo se maneja por lo menos en el caso de los Estados Unidos y si conoces de algún otro país esa jerarquía jerarquización que hay a nivel de las autoridades sanitarias vamos a llamarla de esta manera o de salud es decir cuánto pesa la palabra del CDC cuánto pesa la palabra del instituto que dirige el doctor Fauci cuánto pesa la opinión del gobernador de un estado que de repente toma una decisión ya aquí no se tiene que vacunar más nadie o aquí ya hay que abrir todos los negocios o sea explicar un poco a la audiencia vamos a la a la pausa y al regreso nos gustaría conversar un poquito sobre eso bueno estamos de vuelta estamos de regreso compartiendo en la tarde de hoy con el doctor José Antonio Cisneros el médico científico de origen venezolano por cierto con muchos años de carrera acá en los Estados Unidos y le habíamos dejado una una inquietud al aire en torno a esa jerarquización y esa situación que a veces se ha presentado aunque entiendo que esto se producía más por la personalidad del presidente anterior y creo que pues ahora como que ha habido un poco más de de respeto en esta administración de dejar que los científicos pues sean los que dirijan esto José Antonio el micrófono es tuyo de vuelta si el CDC y el FDA son entidades gubernamentales que velan por la salud de la población desde el punto de vista de salud pública y de la administración de alimentos y dispositivos médicos equipos médicos sin embargo su función es asesorar y hacer recomendaciones en otras palabras ellos no tienen poder alguno de implementar las recomendaciones que ellos hacen ellos recomiendan al ejecutivo y entonces el ejecutivo es el que decide implementar las recomendaciones del CDC o no hacerlo es enteramente responsabilidad del poder ejecutivo el presidente a nivel federal pero como vivimos en una federación de Estados Unidos pues cada estado también tiene su autonomía de implementar o no las recomendaciones federales o las directivas federales o incluso las recomendaciones del CDC de hecho vimos aquí muchos estados que nunca implementaron el mandato para el uso de las máscaras ni tampoco cerraron sitios públicos y sitios comerciales etcétera o sea que aquí gozan de gran autonomía las autoridades a todo nivel porque incluso dentro del mismo estado un consejo municipal o sea un un alcalde un alcalde puede en un momento dado en su municipio esa es la palabra que estaba buscando en su municipio implementaron una reglamentación diferente a la de un municipio ajeno aquí en Miami Day se implementaron políticas que no se implementaron en Broward o en Palm Beach o sea que aquí hay una gran autonomía se puede o no seguir las recomendaciones del CDC lo lógico es que los políticos efectúen las acciones necesarias para que se cumplan las recomendaciones de la parte del aparato científico tecnológico del país ahora cada presidente tiene su línea política diferente tú ves el caso de Brasil tú ves el caso de Alemania tú ves el caso de Taiwán Corea del Sur países donde la parte política fue subordinada a las decisiones científicas los médicos y los científicos dijeron esto es lo que hay que hacer y los políticos dijeron pues eso es lo que se hace ya está aquí no hay más nada que discutir y hay países donde entraron en disputa el aparato el aparato de conocimiento científico médico del Estado y las políticas de los individuos a cargo de ejecutarla ok bueno alguien alguien me escribió y me me hace una pregunta y es que ¿por qué en el caso de de las vacunas que que se aplican la doble dosis porque el la aplicación de la segunda dosis se ha caracterizado por producir unos efectos secundarios es decir la gente le pone en la primera dosis y sale muy campante pero cuando le toca los veintitantos días la segunda dosis entonces cae en cama o dolores muy fuerte o o o inmovilidad en en la en el brazo ese tipo de circunstancias que puede verse eso bueno eso se debe a lo siguiente el malestar que tú sientes cuando te enfermas lo produce el virus pero el agente causante de ese malestar es tu sistema inmunológico defendiéndose del virus otra palabra cuando tú tienes fiebre eso indica que tu sistema ha detectado un intruso y ha aumentado la temperatura corporal para poder combatir más eficazmente el intruso la primera vacuna tú recibes un intruso que es un código diferente una proteína nueva que el cuerpo no conoce y el cuerpo se pone a fabricar anticuerpos contra esa proteína no se genera mayor efecto porque sencillamente el sistema no está ya entrenado cómo actuar estás aprendiendo pero cuando 20 días después 25 días después te ponen la segunda dosis ya tú tienes anticuerpos contra esa proteína y en el momento en que entra la proteína de nuevo al músculo en el brazo donde te la están poniendo ya los anticuerpos se aposentan de ese sitio inflaman el sitio producen dolor y se produce todo ese malestar que debería ser bienvenido porque eso significa que como decían antes las madres la vacuna prendió entonces eso significa que la respuesta inmunológica se produjo y eso es un signo de que la vacuna funcionó yo me alarmaría mucho si una persona le pusieran una vacuna una segunda vez y no sufriera absolutamente nada habría dos posibilidades o tiene un sistema inmunológico muy eficiente que no necesita producir una respuesta mayor o no le pusieron ninguna vacuna y realmente lo engañaron y será eso lo que me pasó a mí porque yo no sentí absolutamente nada yo tampoco sentí mucho pero yo sí sé que me pusieron mi vacuna no te lo digo porque yo he visto videos que andan circulando por aquí no de Estados Unidos pero de otros países donde simulaban que le inyectaban a la gente la vacuna claro sí también también los también los vi pero ciertamente yo diría que en mi caso particular cuando me pusieron la segunda dosis yo sentí mucho menos que cuando que cuando la primera vez pues y por eso yo no entendía cuando venían personas que hablaban de del malestar y que me dio fiebre y que me duele el brazo y que estoy en cama ahora en base a lo que tú acabas de decir entonces no no es que se les inyectó no es que se les inyecta el virus a la gente como como muchas personas dicen por allí que es que te inyectan el virus entonces no es así se le inyecta una proteína esencialmente se les inyecta una copia parcial de el código genético que produce la proteína de espiga esa coronita que tiene el coronavirus esa coronita es la que le permite a él entrar a la célula eso es una proteína que se llama la proteína S por por espiga entonces esa proteína la atacan los anticuerpos y evitan que el virus entre a la célula se replique y te enferme ahora la gente tiene la visión equivocada que la vacuna evita que el virus entre a tu cuerpo lo único que puede evitar que el virus llegue a tu cuerpo es que tú te has metido en una cápsula hermética o que guardes distanciamiento social o que uses la máscara pero el virus va a entrar a tu cuerpo lo que pasa es que si tú estás vacunado rápidamente esos anticuerpos van a aniquilar ese virus y no te vas a enfermar ahora la gente dice bueno pero entonces si te puedes infectar todo se puede infectar la mesa se puede infectar la puerta se puede infectar y la gente también se puede infectar porque a menos que tú bloquees físicamente la entrada del virus al cuerpo el virus va a entrar lo que pasa es que no va a encontrar una tierra fértil para replicarse ok este mira tengo otra inquietud que es en base a esto último que acabas de señalar o sea puede una persona aunque está vacunada ser portador del virus en teoría yo no me contagio yo no me contamino pero yo lo puedo cargar no sé pues en las manos en la ropa mira el asunto es que tiene que ver con la probabilidad de que haya lo que se llama una carga viral efectiva o sea a ti no te infecta un virus a ti te infecta una comunidad de virus en el orden de los millones de virones en otras palabras eso tiene que ser como un ejército de cien mil hombres de cien mil virus para poderte infectar no es que te va a infectar un virus entonces en ese sentido la persona vacunada no produce tantos virus como para infectar a otras personas pero no puede descartarse como te dije de que una persona vacunada que no tenga un sistema inmune efectivo pero por supuesto que claro que puede infectar a otra persona eso puede pasar poco probable pero en biología cuando tú tienes 200 millones de personas cada uno diferente a otro muchas cosas pueden pasar y aquí lo que hay que trabajar es con las probabilidades la probabilidad es muy baja de que tú puedas transformarte en un agente infeccioso importante por eso fue que por eso fue ahora que tenemos la evidencia por eso fue que dijeron el CDC recomendó recomendó no pero le advirtió a las personas que si estaban alrededor de personas vacunadas perfectamente podían quitarse la máscara y podían abrazar a sus familiares y amigos sin temor a contagiarlos o a enfermarse de ellos ¿por qué? porque la data así lo sugiere ¿y qué le respondes a aquellas personas que comentan y que circulan incluso en redes sociales que con la vacuna te están poniendo un magneto te están poniendo un chip o sea que bueno que te van a controlar el resto de tus días te van a controlar tu vida la van a detectar todo o sea me suena un poco aquello de hace años cuando en Venezuela aquel político de pacotilla dijo que las antenas de directv eran para los gringos saber lo que estaba pasando dentro de tu casa así es mira lo que yo he llegado a aceptar es que en toda población hay un grupo de individuos que son más crédulos que el resto que creen casi cualquier cosa que no tienen pensamiento crítico en el sentido de pensar realmente si lo que les están diciendo tiene sentido o no tiene sentido sino que simplemente lo aceptan como una verdad por eso es que hay tanto fraude porque hay veces que tú vienes le dices a alguien una historia increíblemente absurda y la gente lo cree yo creo que eso es algo no sé genético en algunas personas la tendencia a creer lo que les dicen y lamentablemente en esta crisis a través de los nuevos sistemas de comunicación en las redes sociales ahora se ha hecho más evidente lo que ha debido haber sido un proceso de siempre en antaño también había esa posibilidad de que se corrieran las famosas bolas aquellas que uno decía se corrió la bola de que tal persona le había pasado tal cosa y todo el mundo lo repetía sin verificar el dato lo que pasa es que ahora con esta tecnología de internet redes sociales etcétera pues es mucho más rápido la dispersión de esas historias fantásticas pero lo sorprendente es eso que gente que uno consideraría que tienen como decían antes cuatro dedos de frente y piensan por sí mismos no las cuestionen pues sino que las crean y entonces no creo que ni siquiera es falta de información en una primera etapa del año pasado yo pensé y por eso me senté un poco a ocuparme de la divulgación científica de esto porque yo dije en la medida en que yo aclaro más estas cosas y no solo yo millones de médicos a nivel mundial se lanzaron a las redes sociales a explicarle a la gente lo que estaba pasando y por qué estaba pasando y qué es una vacuna y qué es un virus y qué es el coronavirus y pensamos que todo este volumen de información iba a aclarar el panorama iba a disminuir sustancialmente el número de gente creyendo mitos pero no ha pasado así y a mí me ha pasado con familiares y amigos a quien les explico y les vuelvo a explicar y les doy los datos etcétera y cada quien cree en lo que quiere creer entonces mira hay que aceptar que la variabilidad humana existe y que no todo el mundo piensa como uno y dentro de un régimen de libertades ellos tienen libertad de pensar y hacer lo que quieran y por eso ahorita se estima que hay casi un 20 un 30% de la población que no se va a vacunar tan sencillo como eso y además que están creyendo versiones que los hombres se van a volver estériles las mujeres le van a salir pelos los cuentos son innumerables y hay de todo y eso ha sido la historia de la humanidad acuérdate que el ser humano vive entre el mito y la realidad y cuando la realidad no la entiende inventa un mito que lo explique y en la población latina pues también es preocupante porque pareciera que el porcentaje de personas creyentes de estos de estos mitos como que fuese más alto lo que pasa es que los latinos especialmente los latinoamericanos hemos sido tan engañados por los gobiernos que ya desconfiamos el gobierno nos reza un padre nuestro y nosotros dudamos de que ese sea el padre nuestro es la verdad entonces con ese legado de desconfianza que hay hacia los gobiernos y hacia las figuras de autoridad tú tienes que entender la reticencia de muchas personas latinoamericanas de no creer la versión oficial de los hechos eso por una parte y por otro lado está que los latinos somos muy comunicacionales a un americano le llega un mensaje y se lo manda a uno que otro familiar y ya está a nosotros nos llega un mensaje fantástico y se lo mandamos a medio mundo hasta gente que no conocemos entonces de ahí la famosa la famosa como que se llama el radio radiolengua como se llama radiobemba radiobemba pues a ti te llega una noticia y tú sientes si eres latinoamericano la necesidad compulsiva de avisárselo a todo el mundo un chisme corre en latinoamérica pero a la velocidad de la luz en cambio en otras culturas un chisme muere con el destinatario ya nos estamos acercando al final José Antonio pero hay un par de cosas todavía por allí una es que sabes y que puedes decir de la versión de una vacuna oral de la aplicación de este tipo de vacunas no sé si entiendo que el polio hubo una etapa que era inyectada y después una etapa que fue oral mira la vía de administración se está evaluando es posible también se habla no de una vía oral sino de una vía de aerosol nasal que tú te metas un spray en la nariz y ese spray pues de una u otra manera transforme tu tu mucosa respiratoria en el equivalente a lo que es el brazo con la inyección si nosotros lográramos de alguna u otra manera que esa proteína llegara allí y el cuerpo respondiera a eso mira no está no está fuera de la factibilidad del hecho de vacunas orales o nasales porque de hecho eso sería de gran ayuda para una cantidad de de países por ejemplo porque ahora mismo hay la difícil situación por ejemplo del traslado de la vacuna porque esto debe movilizarse a través de altas temperaturas muy bajas temperaturas muy bajas temperaturas este ese tipo de circunstancias que entonces tú encuentras cuadros como nuestra patria de origen Venezuela donde hay gente que que siente la necesidad imperativa de vacunarse y y bueno y tú tienes acceso a la vacuna acá pero no se la puedes enviar porque porque el protocolo de de traslado de esto pues este es es imposible y y que quizás al tener una una vacuna una una versión oral a lo mejor pudiese pudiese ser otro otro cantar si de hecho bueno también la vacuna china no necesita más que una refrigeración en cualquier nevera son las vacunas estas de 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 Oxford Astra AstraZeneca eh tampoco necesita muy bajas temperaturas solo la de Moderna y la de Pfizer requieren muy bajas temperaturas la de Johnson y Johnson menos que eso pero Oxford AstraZeneca la vacuna de Sinovac hay no hay varias vacunas adicionales que están saliendo nuevas que son vacunas tradicionales no son de de código genético de mRNA y y no necesitan esa 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 refrigeración tan tan agresiva ahora eh y qué puedes decir en torno al al digamos a la reticencia que hay por parte de mucha gente en torno a estas otras vacunas porque obviamente pues todo el mundo sabe que en los Estados Unidos es Pfizer Moderna y Johnson entonces cuando tú hablas de AstraZeneca o hablas de cualquiera de las otras o hablas de la versión china o hablas de la versión rusa entonces la gente empieza como que si ya de por sí le tienen miedo a a estas reconocidas este que imagínate imagínate en relación a las otras ahora cuán seguras son también estas otras estas otras vacunas que son básicamente las que están yendo a nuestros países de América Latina bueno mira la vacuna de Sputnik la rusa es muy similar a la de AstraZeneca usa la misma tecnología usa el mismo vehículo usa el mismo virus para penetrar en la célula o sea es muy parecida y ya se ha administrado no solamente en Rusia sino en muchos otros países es la que se está administrando ahorita en Venezuela y hasta ahora yo no he visto documentación de efectos adversos importantes si los ha habido pues o lo han encubierto muy bien o no los ha habido y por otro lado la eficacia hasta ahora de los estudios publicados en revistas internacionales demuestra que son bastante efectivas o sea que no hay que pensar que porque la vacuna es rusa o es china no funciona quizá no funcionen también como las altas cifras de efectividad de las vacunas de Oxford de Moderna y de Pfizer que están sobre el 90% pero en este momento de la pandemia cualquier porcentaje de vacunación por encima del 60% es valiosísimo y casi todas las vacunas hasta ahora están sobre el 60% exacto ahora que hablas de ese porcentaje para para digamos cerrar por esta oportunidad del día de hoy ¿cuál crees que es el 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 objetivo próximo a lograrse acá en los Estados Unidos en cuanto a porcentaje y niveles de de vacunación y qué recomendación final puedes hacer para la población en teoría la inmunidad de rebaño se alcanza entre un 70 y un 80% ahora eso es irrelevante de decir bueno pero hemos vacunado 80% de la población ya deberíamos tener inmunidad de rebaño bueno si los pacientes siguen llegando al hospital y siguen saliendo positivos pues obviamente no se ha alcanzado hay que vacunar más agresivamente ahora si ya probablemente con un 60% de vacunación ha disminuido sustancialmente pues bueno acuérdate que la 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 inmunidad de rebaño no solamente se alcanza por la vía de la vacunación sino por la vía de personas que se infectaron y superaron la enfermedad en forma natural eso también quedaron inmunes eso se autovacunaron o sea que no todo el éxito de una de una inmunidad de rebaño no necesariamente consiste en que el 100% de la gente esté vacunada eso daría una gran certidumbre de protección porque no sabemos en realidad cuántos se han infectado pero de todos modos a lo mejor con 60 70 80% sobre todo en la población mayor de 40 años 50 años que ha sido hasta ahora la más vulnerable ya logremos tener las cifras efectivas de menor número de casos ya muchos países no han tenido un caso de COVID en los últimos tres meses y no han visto un hospitalizado tengo entendido que ya en California no ha habido una sola admisión a hospitales por razones de COVID entonces bueno de una u otra manera la vacunación en California fue efectiva lo mismo está en el estado de Washington entonces en la ciudad de Seattle esta mañana vi un reporte de que ellos ya están prácticamente confiados de que han logrado la inmunidad de rebaño en esas ciudades con una vacunación bastante efectiva que por cierto eso ha sido un éxito enorme de esta administración que ahorita donde tú vas te ofrecen la vacuna es más hay un chiste que me echaron hoy que cada vez que tú llegas a un sitio sea un bar o sea lo que sea te dicen do you want a shot exacto exactamente y no es un tequila es la vacuna no están vacunando en todo aquí ha habido juegos de béisbol donde en la entrada hay un apartado donde te dicen si quieres entra y te vacuna ve el juego y te vacuna al mismo tiempo no incluso incluso ahí está donde están pagándole a la gente en dinero iba a decirte eso porque escuché ayer en radio que había una opción acá en Florida Central donde te están ofreciendo un gift card no me acuerdo si eran 10 o 20 dólares a todas las personas que asistieran a vacunarse yo encuentro eso fascinante cuando el presidente Biden dijo que en 100 días iba a tener iba a administrar 100 millones de vacunas yo dije wow vamos a ver porque eso no es fácil 100 millones de personas 100 millones de vacunadores yo pensé igual yo pensé igual yo dije y cuando dijo para abril para junio para el 4 de julio usted va a poder ir a cualquier supermercado y farmacia y va a haber vacunas de sobra miren no hemos llegado a julio y ya lo hay tú vas a Publix y ves gente vacunándose y a la farmacia CBS todo va la vacuna está en todas partes a nosotros fíjate que nos dieron un cupo de mil vacunas para este pasado fin de semana y realmente pues prácticamente que se agotaron la gente se abarrotó yo digo bueno pero donde salió tanta gente y yo pensando no aquí se van a utilizar 100 150 vacunas pues no desde el primer momento desde las 10 de la mañana ahora José Antonio tú como yo somos defensores de y y crédulos en en la vacuna y en el trabajo que ustedes los científicos han estado desarrollando pero en paralelo a aquellas personas que no creen en la vacuna que no se quieren vacunar ¿qué consejo le das en cuanto a prevención en cuanto a a subir este el el sistema inmunológico este para frenar un poco la la contaminación tú no puedes subir el sistema inmunológico eso no está bajo tu control voluntario tú lo que puedes evitar es que baje ok baja el consumo de alcohol aliméntate bien haz ejercicio coge aire fresco exponte al sol todas esas cosas ayudan al sistema inmunológico a no decaer ok ahora tú puedas tomar una pastilla o una merengada o algo que sube el sistema inmunológico hasta ahora no hay nada demostrado que pueda impulsar eso el sistema inmunológico funciona en forma dinámica una cosa en la mañana otra cosa en la tarde por eso que hay ciertas mayores probabilidades de contagiar una virosis en unas ciertas horas del día y en otras no y en una cierta época del año y en otras no o sea eso es la forma en que eso funciona qué le diría a estas personas bueno mira yo creo que ya se les ha dicho tanto la importancia que tiene de que sin la colaboración de ellos sin ese mínimo esfuerzo de ponerse una vacuna segura y efectiva no vamos a poder regresar a la completa normalidad hasta que ese virus no encuentre un ser humano donde meterse y la única manera de que él no encuentre un ser humano donde meterse es que todo el mundo esté vacunado mientras haya un grupo de personas en una comunidad que no tengan esos anticuerpos el virus está feliz encuentra una noche donde pernoctar y donde replicarse entonces no ayudan en lo posible a reducir el número de víctimas y evitar salir de esto cuanto antes estas son personas que hasta ahora de alguna manera tienen que luchar contra sus propios miedos y como luchas informándote ganando credibilidad entendiendo que mira a tu alrededor casi todas las personas vacunadas están allí no se han ido no se han convertido en monstruos no han cambiado su vida y en términos de que bueno que dentro de 3 o 4 años pueda venir un efecto los efectos en las vacunas son relativamente rápidos porque esas son proteínas que se degradan rápidamente esa vacuna no va a estar allí 3 años esa vacuna en cuestión de 24 horas después que genera el efecto que se quiere desarrollar de instruir al sistema inmunológico para combatir el virus esa vacuna desaparece entonces es interesante que no piensen que dentro de 4 o 5 años que mi tataranieto va a tener cambios eso no es así eso no funciona así porque no se está inyectando ni el virus ni se está inyectando nada que cambie o modifique tu forma de codificar tus proteínas lo que se está buscando es generar anticuerpos contra la proteína del virus eso es lo que se está haciendo se hace se cumple dura un tiempo y pasa claro claro pero como te dije hay gente que a pesar de toda esta explicación a pesar de que ve que toda su familia se ha vacunado ellos tienen miedo y como decía mi madre el miedo es libre es libre yo lo comparo José Antonio con que tú agarras y vayas una noche y te tomates 4 whisky o 4 shots de tequila entonces si a lo mejor el otro día todavía amaneces con la resaca y un poco pero si a ti te duele la cabeza 15 días después le vas a echar la culpa a que te tomates 4 whisky 2 semanas atrás o 4 tequila 2 semanas atrás eso no tiene sentido me gustan tus analogías exactamente así exactamente así vale y es increíble yo le digo a la gente que trata de lo posible de ver las cosas con normalidad esa es otra cosa el miedo relativo no es que yo le tengo miedo a las consecuencias de la vacuna sí pero entonces manejan bajo la influencia del alcohol manejan agresivamente se toman medicinas que son 10 veces más peligrosas fumas fumas que hace que hace que hace daño y a ti no te da más miedo lo que estás tomando ahorita para la hipertensión arterial las drogas que estás tomando para la ansiedad eso no tú has visto los efectos colaterales de esas propagandas que ponen en televisión de medicamentos de uso corriente donde te ponen la letanía de cosas que te pueden pasar en algunos casos eso es 10 veces más peligroso que la vacuna y sin embargo esa gente no sé por qué tiene miedo de las consecuencias de la vacuna gente que está tomando otros medicamentos que son 3 veces más peligrosos que eso José Antonio bueno ya nos pasamos un par de minutos del tiempo me gustaría si es de de tu agrado este dar alguno de tus contactos por si alguna de las personas que te han estado escuchando de alguna manera u otra quisieran hacer algún contacto contigo o seguirte en tus redes sociales y además darte pues la inmensa gracias y y has demostrado una vez más porque nos sentimos tan orgullosos de tu amistad y nos sentimos tan orgullosos del trabajo que vienes haciendo gracias William gracias bueno mira yo estoy en todas partes en las redes porque soy un tipo bien activo y bien curioso pero he concentrado todo mi mi colección de contenidos en mi página web que es doctorcisneros.com sencillito ahí está todo mi programa de youtube todas las cosas que yo hago en relación con esto están allí doctorcisneros.com lo pueden escribir doctor como la palabra d-o-c-t-o-r doctor o lo pueden poner como drcisneros.com igual forma caen ahí allí allí está una reseña de quién soy de qué he hecho y están mis programas de toda índole porque no solamente hablo o comento temas de salud sino de tecnología y de muchas otras cosas bueno José Antonio inmensas gracias hasta la próxima gracias a ti William buenas noches bueno